Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Gloria, bueno estuve allí el día de ayer estuve haciendo una oferta, yo soy cuponera, bueno compro con cupones, es decir, compro pues a me gusta ahorrar dinerito, no pagar el precio regular que se paga en la Walmart, también en la Walmart puedes usar cupones de papel si ustedes tienen. El día de ayer estuve haciendo exactamente el día de ayer una oferta de los AXE, de los desodorantes, si a ustedes les gustan estos AXE para los hombres, yo los compro porque pues me los piden, me los pide mi esposo, entonces estuve comprando dos, yo los compré, tenía un reembolso en FedRewards, también si tienes la aplicación de FedRewards, Vagala, tiene muy buenos reembolsos, tenía un reembolso de dos mil puntos, o sea dos dólares por comprando dos, esta tenía ese reembolso, por eso también me animé, y también están en oferta en CVS de comprando dos, te están dando dos dólares extra bucks, no es mucho, pero es compras uno y el otro a mitad de precio, por los dos es un total de diez dólares con noventa y dos, o diez noventa y seis, es muy poco, es un total de diez dólares con noventa y tres, entre los dos, tenemos cupones, cupones digitales, no tenemos cupones digitales, tenemos cupones de papel del Unilever, que llegó hace como dos semanas, o hace dos, hace ocho días llegó el Unilever, Están de dos dólares en cada producto, entonces baja mi total, baja mi total a seis dólares con noventa y tres centavos, me regresan dos dólares, dejando mi compra por cuatro dólares con noventa y tres centavos, ya después de la tienda ese precio, me quedan a dos dólares y algo cada uno, pues yo lo hice porque también tenía el reembolso de Fair Reward de dos dólares, entonces me bajó a dos dólares, noventa y tres, divididos entre dos, dejando mi oferta por dos dólares con noventa y tres en estos dos access, dejándome mi, mi, me los deja a un dólar con cuarenta y seis, yo dije bueno, está bien a un dólar con cuarenta y seis cada uno, verdad, porque pues en la Walmart valen seis y algo, o cinco noventa y nueve, algo, bueno, y resulta que hoy en la mañana, este, miré, la chica que miré a cupones bailorena, que había un reembolso en Ibota, y como yo los compré ayer, sí me dio el reembolso de unos cincuenta en cada uno, entonces me dio tres dólares, entonces a mí no me quedaron a un dólar y algo, me quedaron gratis, más ganancia como de siete centavos, gratis más siete centavos, esta oferta está súper buena y buenísima porque quedan gratis, así que vayan por ellas, así que pues bueno, el reembolso de Ferroir y Ibota y... ¡Gracias!